Hola, hola, Rosemary Tapia, su escritora. A todos los que me siguen en las redes sociales, y en especial en YouTube, mi agradecimiento. Hace un año tomé un curso en línea con el profesor español Javier Calué. Fue un antes y un después de la producción, edición y presentación de mis videos. He crecido de mil suscriptores a 2180. Se duplicaron en un año. Mi canal tiene 10 años. Para que ustedes tengan una idea, con unas visualizaciones de un cuarto de millón. Pero este año, he tenido 31.500 visualizaciones a principio de diciembre. Que van a seguir porque sigo publicando. Y no solo eso, sino que esto ha sido una promoción global. Nos ven en el lugar más lejano de Panamá. Porque los niños y los jóvenes, a través de la data, conectan su celular. Para ellos, un fuerte abrazo. También, la mayoría de los colegios públicos, los privados no se digan, tienen conexión a internet. Panamá está a la vanguardia de la tecnología en conexión. Por otra parte, yo no solo doy conversaciones en vivo, transmisiones en vivo. Sino también que hago campañas de promoción de la lectura. Campañas de comprensión lectora. Para llegar a esos niños, a esos jóvenes. Para que tengan una idea de la importancia de la comprensión lectora, mis queridos niños. El desarrollo de un país va paralelo a la comprensión lectora. Si quieren vivir en un país desarrollado, lean y procuren comprender. Entre más lee, más se desarrolla esa capacidad. Y quiero decirles que los que no se han suscrito, le den un clic. A suscríbase a mi canal y a la campanita, para que les avisen cuando yo tenga una transmisión. No solo nos ven en todos los corregimientos y las principales ciudades de Panamá, sino en el exterior. Porque también yo lo mando a otros, a otras plataformas como Guías Fring. Y les voy a mencionar algunos. Panamá, México, Estados Unidos, España, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Canadá, Alemania, Islas Caimán, Bolivia, Guatemala, Uruguay, Brasil, Japón. Mis amigos de la Mitsubishi tienen que ser Italia, India, Francia, República Dominicana, Reino Unido, Honduras, Países Bajos, El Salvador. Como yo le decía a un lector, desde Monagrillo a París. Promovemos la lectura. Suscríbanse a mi canal. Apóyenme en ese sentido para ir creciendo más y más. Cuando ustedes vean los primeros videos, se darán cuenta la evolución. Eso fue gracias a la inversión. En un curso maravilloso que dio Javier Galoel. Un co, donde ahí estaba cómo manejar la red social de YouTube, cómo editar los videos. Yo estoy fascinada con ese curso. Así que se los recomiendo. Cada día traten de hacer las cosas mejores y aprovecho esta oportunidad para desearles una feliz espacio y prosperidad en el año 2024. Ustedes saben que su escritora los quiere mucho y desea para ustedes lo mejor. Un fuerte abrazo.